Hola familia, amigas y amigos, bienvenidos a mi canal Cocina Vlog. Para los que aún no me conocen, yo soy Iris Angelique y el día de hoy vamos a preparar una ensalada de col morada deliciosa. Esta es para acompañar los tacos de pescado estilo encenada porque ahí se maneja el acompañar con una ensalada de col. Esta es una ensalada muy fácil, muy sencilla, riquísima y que la puedes realizar no solamente para acompañar estos tacos sino para acompañar otros platillos o comértela así solita. Lo que es la col, pues contiene muchas propiedades benéficas para la salud, una protección contra el cáncer, te ayuda al buen funcionamiento del cerebro, contiene una alta cantidad de calcio, así que te ayuda mucho a tus huesos, a tus dientes y también tiene compuestos que ayudan al buen funcionamiento del corazón. Al integrarla con estas verduras que también son ricas en vitaminas, en minerales, pues hacen una receta muy deliciosa y nutritiva. Espero que disfruten mucho de esta receta, así que de una vez, ¡comencemos! Voy a empezar picando esta col morada y podemos rallarla o picarla muy finamente. Esta col es algo pequeña, así que por eso voy a picarla completa. Si fuera muy grande, pues picaría la mitad. Aquí ya enjuagué la col y le voy a poner un puñito de sal y un chorrito de vinagre blanco. En este caso, pues venía muy limpia, así que nada más la desinfecto con sal y con vinagre blanco o en su caso también podemos hacerlo con microdín. Así la voy a dejar reposando 15 minutos. Después de los 15 minutos la voy a llevar a enjuagar con agua purificada y continuamos con la receta. Aquí la tengo de regreso, bien escurrida y bien limpia. Ahora voy a agregar dos zanahorias bien ralladitas. Agregamos un puñito de cilantro finamente picadito. 4 tomates en cuadritos. Ponemos un chile serrano finamente picadito. Tenemos media cebolla finamente picadita. Ponemos un puñito de sal. Pimienta. Un puñito de orégano. Le ponemos un chorrito de aceite de oliva. Le voy a poner yo dos o tres cucharadas. Serían tres cucharadas. Y el jugo de cuatro limones. Ahora mezclamos todo muy bien. ¡Mmm! ¡Qué aroma tan delicioso! Y miren qué belleza la combinación de colores de esta deliciosa ensalada. Ahora la voy a pasar para acá para servir. Ahora la pongo encima de este delicioso taco estilo encenada y también le pongo salsita chimichurri que esta ya la tengo también aquí en el canal. Pues han quedado riquísimos los tacos con esta deliciosa ensalada. Esta yo me la preparo también en otras ocasiones para comérmela así solita o para acompañar en otros platillos. Ya en el próximo video verán la receta de estos deliciosos tacos. Y pues ya vieron que es súper fácil de hacer. Está riquísima. Espero que disfruten mucho de esta receta. Gracias por haber llegado hasta este punto del video. Los quiero muchísimo y aquí nos vemos. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!